Hola a todos, estamos de vuelta con Plantas vs Zombies 2 En este video vamos a seguir el viejo oeste Después de esa tragedia del video anterior donde Se me estaba cerrando el juego y se me cerraba Y tenía que volver a hacer la misión otra vez Llegué a hacer hasta 3 veces varias misiones Y no está nada divertido eso Lo bueno es que estaban fáciles Pero bueno, eso ya pasó Vamos a ver si ahora nos va mejor en esto Apagué el internet a ver si funciona mejor así Y si funciona mejor así, pues bueno Voy a tener que apagar el internet siempre Pero no sé en qué me afecte eso Según me dicen no afecte nada Y otros me dicen que sí afectan algo Así que no sé, la verdad voy a tener que consultar yo mejor en internet O hacer la prueba como ahorita Y revisar exactamente si pasa algo o no pasa nada Objetivos de nivel No gastes más de 500 soles Oh no, 500 soles es mucho Digo, es muy poquito sol ¿Qué podemos hacer que no gaste mucha sol? 500 Mira, si pongo dos de estos ya me paso de la misión A ver, ¿cuánto cuesta El de fuego? 175 A lo mejor esto es lo mejor que podemos hacer A lo mejor Pero a ver También depende de qué tantos zombies salgan Porque se ve que son zombies normales Entonces a lo mejor no es muy difícil Pero sí Solo 500 de sol O sea que puedo poner Nomás dos de estos No, entonces no ¿Qué hago aquí entonces? 500 de sol es muy poco Pongo dos de estos y ya Ok Ahora voy a poner un virasol No, pero si pongo un virasol Ya nomás voy a poner uno de estos Entonces ¿qué hago? Ahora vamos a hacer la prueba No sé A lo mejor la forma más fácil de ver Qué es lo que pasa aquí es Ahora vamos a poner cosas que cuesten cero Como el iceberg A ver ¿Dónde está? Al parecer no los puedo usar Están con tacha A ver ¿Dónde está? Ah, sí está Ok, vamos a ver qué pasa Si no reiniciamos Ah, pero es que puedo moverlos así Con esto Mira, bueno Ahí tengo ya los 500 de sol Entonces podemos poner esto aquí Y este aquí Nos quedan 150 A lo mejor con estos dos lo hacemos A ver Y donde haga más falta ponemos otro Necesitamos estos nutrientes O no, mira Podemos usar una ¿Cómo se llama? Una cereza Si se juntan muchos después Fuera de aquí Fuera de aquí Este es mi ranchito Vamos a congelar este Ok, este no puede ayudar aquí abajo Así que Nos quedan 150 ¿Qué puedo usar con 150? Pues la cereza A lo mejor podría haber puesto Bebecitos en el carro Cada uno cuesta 125 Entonces podría haber puesto como 4 Pero no Sí, se me hace que completaba 4 Pero no sé si sea buen daño Comparado con estos dos A lo mejor sí es mejor daño Pero no los empuja Váyanse de aquí Este es mi rancho Váyanse de aquí Que no ven que mis frijolitos Están cociendo ya Esos frijoles no son cochinos Como los otros que están ahí Vamos a sacar más sol No más porque sí Porque siempre es una alegría Ver esa cosa bailar Váyanse Váyanse De aquí Oh no Este de aquí Fuera Váyanse Aléjese Eso Bueno, vamos a usar nutriente aquí Cof, 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 cof Ese ruido que hacen Me suena como que está tosiendo La pobre plantita Ok, ahí viene la gran oleada Entonces aquí hay que ver Dónde usamos nuestra cereza Mira, aquí la podemos usar yo creo Pum Ahí merengue Lo usamos nutriente aquí Nutriente aquí Y nutriente acá Listo Listo Deme esa palita hermosa Ya no tengo internet Así que no me puedes dar anuncios O eso creo A ver si no se cierra esto Por favor que no se cierre Ok, parece que no A lo mejor sí Esa fue la solución mágica Que todos me decían Desde hace mucho Que cerrara el internet Plante el boomerang Para comenzar Oh no Otra de estas misiones Otra de estas misiones Que luego si pongo este boomerang Aquí arriba Como lo muevo para abajo La única forma Donde lo puedo poner Que si lo pueda mover Es aquí en el centro Así Pero bueno Vamos a ver Si nos anda bien esto Ahora vienen dos abajo Así que podemos poner esto aquí Vamos a ver Si estos dos pueden Con ellos dos Yo creo que sí Ayúdele a su compañero Regrese a su rancho usted Este es mi rancho Son mis frijolitos No le voy a dar a usted Vamos a ver Necesitamos otro acá arriba Así que vamos a ponerlo Yo creo que aquí Y este va a estar Diokis No va a ayudar en nada Porque este está aquí abajo Esperemos que estos dos boomerangs Sean suficientes Para el norte Si no Tengo bolsillos todavía Y podemos usar estas cosas Para tragedias Pero lo ideal sería Que no los usáramos Ok Son tres abajo Vamos a ponerlo Y a ver Que pasa Pero sé que después Me van a Me van a arruinar Voy a necesitar uno de estos Acá arriba Y voy a perder Aquí en medio Ok Ok Veamos que nos depara Ahora ¿Qué es lo que sigue? Ahora son Por todas las líneas Vamos a ver No le atino Me mueven la pantalla Vamos a ayudarle Aquí arriba Ustedes dos Péguenle al del cono Porque se aguantan más Sí Ya quiero desbloquear La nueva nuez La cascarrabias Es la nuez más veterana Del juego Aunque sí quiero ir Por el durión Estoy tentado A Después de terminar El viejo oeste Tratar de llegar Por el durión Que es como la nuez Esa que trae espinas No había De dónde venían Represionamos aquí El botoncito este Anda Elimino Ok Vienen De igual manera Arriba o abajo Entonces si pongo Esta plantita en medio A lo mejor Cubre más espacio A ver Vamos a ver Si esto nos funciona O no Si no nos funciona esto Creo que vamos a tener Que reiniciar la partida Tú ayuden algo Estás ahí Tío Aquí es el medio Y esto tiene que empezar A disparar para arriba Muy bien Parece que esto Está bajo control Eso Electrizante Mira Este aquí arriba Ahora podemos poner Esto Aquí yo creo Para que destruyan El casco Lo más rápido posible Muy bien Ayúdale A la cubeta Y tú vayas aquí en medio Eso Qué hermoso Que viene una cubeta Aquí Lo pondré aquí también O qué A ver si no me arrepiento Este es el gran enemigo De la cubeta Aunque ahora están más fuertes Estas plantas Porque Pues les subí de nivel No sé si eso es lo que Me está ayudando a ganar Más fácil Que antes Pero no sé Debería ser más efectivo La electricidad Si traen el casco Ese Encima Que nunca han jugado Pokémon Ok Ah no Pokémon Los Pokémon Eléctricos Digo no Los Pokémon Los Pokémon de metal No son débiles A la electricidad Ya no sé De qué estoy hablando Esto se ve bien Como que sí vamos a aguantar Creo que son los últimos Ya No Wow No no Todavía falta la última Ok Pues ni modo Vamos a cubrir Más espacio acá arriba Ese cono Tú arriba La cubeta A ver A ver A ver Este de abajo Es el problema A ver A ver si lo logramos No Este también de arriba Esos dos son Tan peligrosos A ver si podemos Lo malo es que no llegan Los del centro No llegan a ayudar Ok Lo lograron ¿Y acá abajo? ¿Lo lograrás O no lo lograrás? Yo creo que sí Yo creo que sí Lo logras Fuera de aquí Deme eso Ese brote es mío Va para mi colección Legendaria de brotes Yeah Sandía Ese me gustó mucho Del juego pasado Melonpulta Inflige grandes daños A grupos de zombies Yeah Ahora vamos a salir Al mapa Oye pues Parece que Apagar el internet Fue muy buena idea Así que Gracias a todos Los que me sugirieron Eso hace muchos videos Pero no les hice caso Hasta ahora Que ya me sacó De quicio Los anuncios El video pasado Yo creo que es lo que Me hacía falta Para hacerles caso ¿Verdad? A ver Misión terminada Desbloquea Melonpulta Dame semillas Para Melonpulta 250 monedas 3 semillas Digo 2 semillas Uy Quién sabe Qué tantos niveles Tenga ya Para esta planta Ahorita lo vamos a descubrir Este ya es nivel 3 Yo creo que por eso Hacía mucho daño No sé Cuál es el nivel máximo De las plantas Vamos a Revisar ¿Dónde estás? Aquí está Melonpulta La Melonpulta Inflige grandes daños A grupos de zombies Cadencia 1 medio No sé qué significa eso Todo el mundo me dice Que mi cabeza Parece un melón Dijo el hijo mediano De la familia Y tienes razón Si alguien le pregunta Si tiene semillas o no Se ofende La verdad es que No debería importarle A nadie Mejor Sube de nivel La recarga Subió mucho Uno se supone Que hace un daño Muy obsceno Y está tan poquito No debe estar hasta acá arriba Y todavía podemos subir El nivel 2 Claro Más daño Y cuesta Menos soles Parece Ok Y todavía tiene 29 Vean Todo lo que he estado haciendo Del viejo oeste Me ha dado muchas semillas Para las melonpultas También para la de hielo Creo que trae ya muchas semillas Porque yo estaba Muy necio De subirle nivel A esta planta Y estaba haciendo Muchos días El viejo oeste Para eso Y pues Por eso Tengo muchas semillas Yo creo que también Para la semilla La nuez Cascarrabias También ya tiene Muchos niveles Este también es el que quiero Endurian Pero ya será después Continuamos El 13 Vamos a estrenar Nuestras melonpultas El viaje de Dema Al viaje oeste Digo Al salvaje oeste Quería decir viejo Y salvaje al mismo tiempo Y dije eso Vamos a poner Nuestros solecitos Nuestros nuevos Bebecitos Que he estado tratando De subir de nivel También Pero ya Pero si subí de nivel Son nivel 2 Pero aún les falta más Estos también son bien fuertes Ya nivel 3 Sol Sol Vamos a usar estos Vamos a poner defensa Y yo creo que Más defensa ¿Vienen gallinas? No, ¿verdad? Si vienen gallinas Debemos de poner estos Pero no vienen Entonces estamos bien Se me hace que voy a poner estos Para los toros Porque los toros Son muy molestos Y avientan todo Y se saltan Tal vez esto Para que hagan Lento los zombies Ah, por ellos Preparados Listos A plantar Bebecito Y otro bebecito Deme sol Yeah, gracias Ya tenemos una sandía Y la podemos mover Donde sea necesaria Deme solecito Bebecito Deme solecito Por favor Pum Ándele Qué hermoso Pum No sé si con una capa Nada más de hongos O no Y lo que me imagino Que querían que hiciera Es esto Mover las sandías En los carros Ponemos Defensas Defensas Pum Ok Vamos a mover eso Allá abajo Ok Doble sandía Doble sabor Con un poco De toque De maíz No tenemos Más Soga Gratis Muchas gracias Usted ataque ahí Y usted acá Usted detenga aquí Vamos a poner púas Yo creo que aquí Porque esos que saltan Con la dinamita No gracias No gracias Váyanse Váyanse Ok Viene el toro Vamos a darle lo que les dije Fuera Muy bien Muy bien También extrañaba eso Ya Te ayude Acá abajo Váyanse Coman todos Nutrientes Y regresense Para acá ¿A dónde van ustedes? Fuera Más brotes Me han estado diciendo Que se me pasan las gemas Y sí Sí es cierto Pero pues no sé A veces no me doy cuenta Por alguna razón No sé Ahí viene otro toro ¿A dónde viene el toro? Aquí No puedo ponerlo ahí Porque tengo espinas Ayuda aquí Vamos Vamos a detenerlos A todos Y luego vamos a darle Con esto Kabum Esas sandías Son muy buenas Muy buenas Excelente Con 1200 de sol De sobra Ah todavía falta un toro Ahí No había visto Es que yo pensé Que era un zombie Toro Pero no Es un toro mecánico Cinco niveles más Para las nuevas cascarrabias Ya casi Ya casi Viaje de adema El salvaje oeste Todo esto está funcionando Muy bien Podemos hacer lo mismo Pero con tres Tres catapultas Vamos a poner una Aquí Donde la podemos mover En todas las líneas Así ya Donde haga falta La podemos mover Muy bien Aquí viene otro Encárgase de eso Sandía Confío en usted No por nada Invertí el sol En usted Vamos a poner Este aquí Vamos a poner Dos bebecitos Extra aquí De sol Y de nutrientes Por favor Deliciosos Te la ayude aquí Usted lo tenga ahí arriba Deténganse ahí Esta es mi propiedad No tolero invasores En mi propiedad Oh no Gallinas Gallinas No Necesito poner Electricidad ahí No vi que había gallinas Oh no Coma púas No había visto Esas gallinas No las había visto Váyanse todos De aquí Lo bueno es que Se hacen invulnerables Las plantas Cuando Ah esa gallina Se escapó Qué coraje No tengo nutrientes Digo espacios Y pan nutrientes Este regreso Es el de su tamaño No Qué malditas gallinas Aquí necesitaba Poner la electricidad No vi No lo noté Ya perdí Ah Zombies Comer Cerebro No puedes comer Algo que no hay Ok 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 Ya entiendo juego Ya entiendo Ya entiendo juego Ya entiendo Volvamos a intentar esto Pero podría hacer esto Esto y dos Electricidad Me imagino que sí Espero que tenga buena imaginación Y si hace falta Puedo poner otros dos acá Y otros dos acá Y luego ya las defensas Más que tendremos que depender De los bebecitos No más estos Entonces ahí no hacía tanta falta Que los pusieran carritos Porque pues Igual voy a cubrir Todas las líneas Casi Vamos a ver Vamos a ver Es como que sí está faltando poder ahora No, está bien esto Está bien Vájense de aquí Oh no También se moría esto Si se lo llevo Ahí viene ya Nuestro músico Cresca bebecito Vamos a ponerle llantas aquí Digo Pugas a sus llantas Y ándale ya Las gallinas Se salen de Ser un problema Ya con la electricidad Vamos a poner aquí Defensa Ponemos esto aquí Y esto aquí Listo Hermosa electricidad Deme ese brote Es mía Para mi colección de brotes Que no utilizo nunca No tengo espacio De nutrientes Necesito Destruir todo Con nutrientes Ya Coma nutrientes Un regalito Que sean los lentes Del florecimiento dorado Por favor Que sean los lentes Que sean los lentes O no sé si La zeta solar También tenga lentes Si es así También Ese estaría muy bien Ah Cuatro mil monedas Está bien Objetivos del día Quince No pierdas Más de dos plantas A ver No hay gallinas No hay Ok No puedo perder Más de dos plantas Si pierdo Púas Cuenta como una planta Perdida Yo creo que sí ¿Verdad? Pero No creo que más de tres pianos Pasen por la misma planta Siempre Entonces Yo creo que sí Va a ser una buena idea Vamos a poner Lo básico Primero ¿Dónde está? ¿Dónde está? No hay una forma De mover las plantas Aquí Que yo las acomode Como yo quiera No hay Como que sí Hace falta Vamos a poner Púas Catapultas Eso para empujarlos Aunque no sé Si estas también cuenten Como plantas perdidas Y las uso No creo Pero A ver Vamos a darle Una oportunidad A la LOE Que nos dejó Una impresión De que como que No es muy buena Pero quiero darle Oportunidad A ver si funciona Y así Si cura A las nueces Pues bueno Entonces a lo mejor Nuestra prioridad Aquí va a ser Darle nutrientes A las nueces Para que no se las vayan A comer Y no sé Si la quito Con la pala Cuente como También como una pérdida Yo creo que vamos a Utilizar florecimiento dorado Cuenta como perder Una planta Oh Ok Ok También estos Serán igual A ver Buracol Si Entonces no podemos Usar esto Ni esto Oh no Ok O sea Pongo Si pongo Todo eso Pierdo ya Instantáneamente Florecimiento dorado Me trae Si o no Yo creo que también El jalapeño Va a ser lo mismo Así que Si pongo esto También Yo creo Pues bueno Vamos a usar La vieja confiable Repetidora Y Vamos a calentar Esto un poco A ver Vamos a ver Que tal nos funciona Esto Solecito Es que ahora No voy a tener sol Tan rápido Por el florecimiento dorado Estoy acostumbrado A tener sol Gratis Instantáneamente Ahora no tengo nada No tengo nada Auxilio No tengo nada Con que detenerlos A ver Ahí está Ok ahora si tengo Ok El sol Lo bueno es que el sol natural Nos ayuda Oh no Oh no Auxilio Me muero Ay 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 No tengo nada De sol Porque dependo De florecimiento Dorado Necesito dos arriba No tengo nada Ok ya tengo uno aquí Y no podemos dar nutrientes A ver si con esos nutrientes Hago grande A unos bebecitos Y ya Con eso Lo logramos Crezca Ahí está Vamos a ponerle aquí Una llanta Anti llantas Si pasan otros dos pianos Ahí voy a perder una planta Vamos a poner esto aquí Ok Vamos a hacer esto No más por si acaso Se aproxima una gran horda De zombis Se aproxima una gran horda Y oleada final Vamos a calentar esto un poco ¿O qué? ¿Dónde está el piano? Acá arriba Oh no Ah ya lo vi Si va a pasar donde mismo Qué coraje A ver si no pasa otro De pura casualidad Por ahí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ah ok No estuvo difícil Apenas iba a empezar A poner las sandías Yeah Ya puedo Curar mis nueces Suena muy feo eso Pero ya puedo curar Mis nueces Con otras nueces Las pones encima Y ya Yeah Primeros auxilios Para nueces Repara al completo Las plantas defensivas Dañadas Al plantarlos encima Gija Soy del viejo oeste Salvaje o este Diablo Sí Estos niveles Pueden ser muy duros De pelar Y quiero ver Lo que tienen Dentro de la cáscara Pues entonces Cuidado con No romperlas Pero eso será En el siguiente episodio Yo creo que vamos A tener que estar Curando esta Esa nuez Con las mismas nueces Pero eso va a ser En el siguiente episodio Por el momento Aquí lo dejamos Continuamos El siguiente episodio Sigo en este día Caluroso Molesto Pero ya me sentí Mejor en este video Ya apagando El internet Creo que sí Ayudo mucho En ese problema De que se cerrara El juego Pero parece que Lo causante Del problema Son los anuncios Entonces Por eso el juego Tiene problemas Y se cierra Pero ahora que ya no Carga anuncios Pues ya no No pasa nada Ah que bueno Ojalá Esto ya sea la solución Perfecta para eso Y si no Si no pues Ni modo Voy a tener que buscar Otra cosa que me ayude en eso Pero bueno En el siguiente video Continuamos en el viejo Oeste Salvaje oeste Como quieren decirle Ya quiero desbloquear La nuez esta Y si nos va muy bien Pues a lo mejor Hasta llegamos con el jefe Pero no sé Son muchos niveles A lo mejor me tardo Entonces a lo mejor no Pero ya veremos Que pasa No sé Espero que les haya gustado Y de nuevo una disculpa Si en el video pasado Me vi muy molesto O muy No sé Muy roñoso No sé cómo se puede decir Que esté de mal humor Muy Cranky No sé Pero bueno Continuamos en el viejo oeste Salvaje oeste O como se llame En el siguiente episodio Gracias por ver Saludos a todos Salvay